Bueno, ya estamos otra vez aquí. Bienvenidos. Hoy voy a explicar el tratamiento para la ciática que he tenido varias peticiones al respecto. Entonces, vamos allá. Vamos a ir explicando cada uno de los puntos de este tratamiento, dónde están. Y, bueno, hoy, aparte de poner aquí la fotografía del punto, os voy a explicar también, en estos dibujos que he hecho, también dónde están. Vamos a empezar con el 23 de vejiga, que está en la espalda. Prácticamente toda la espalda, las dorsales, la zona lumbar, están irrigadas energéticamente por el canal energético de la vejiga, el cual pasaría por la cara posterior de la pierna, es decir, por detrás de la pierna, y bajaría por los gemelos hasta el quinto dedo del pie, que es donde terminaría. Bien. El 23 de vejiga estaría, vamos a fijarnos en este dibujito, con las vértebras lumbares, esto sería el sacro, y esto de aquí sería la última costilla, ¿no? La costilla flotante. Bien, si palpáis por detrás, si vais palpando por detrás, podéis notar la punta de la última costilla. Bien, con la persona dándoos la espalda, ¿verdad? Le tocáis por detrás la punta de la última costilla y vais con el dedo, vais hacia el centro de la columna. Entonces, vuestro dedo tiene que caer entre una vértebra y otra, en el centro, tiene que caer. ¿Vale? Hacéis una línea desde la última costilla, desde la punta, una línea hacia el centro de la columna. Arriba tiene que estar la L2, abajo la L3, pero suele coincidir, ¿eh? No es difícil. Bien. Y ahora vais a medir desde el centro de la columna vertebral hacia hacia afuera, es decir, hacia un lado y otro, un cun y medio. Es decir, un cun y medio es el ancho de estos dos dedos, ¿verdad? Entonces, desde el centro de la columna ponéis estos dos dedos. Y donde terminen a cada lado, ese es el 23 de vejiga, que sería el primer punto y es un punto que está relacionado con la función del riñón. Si os acordáis, cuando vimos el reino mutante del agua, problemas de ciática, lumbago, lumbalgia, eran una sintomatología del agua, ¿no? Y agua era riñón y vejiga. ¿Os acordáis, eh? Del reino mutante del agua, el elemento yin era riñón y el elemento yang era vejiga. Por lo tanto, si la ciática, está relacionada con el agua, está relacionada con el agua, aquí vamos a trabajar con este punto, 23 de vejiga, la función de riñón. Es un punto que valdría para cualquier patología de riñón. Pero bueno, nos centramos en la ciática. Primer punto, 23 de vejiga. El segundo punto que vamos a utilizar, en la misma línea, en el mismo canal, es el 28 de vejiga. Si el 23 de vejiga podíamos trabajarlo para cualquier patología de riñón, acordaros, agua, con el 28 de vejiga. Con el 28 de vejiga vamos a tratar cualquier patología de la vejiga. Seguimos en el agua. El 28 de vejiga estaría a la altura del segundo agujero sacro, que es este, a la distancia también de un cun y medio. Es decir, desde el centro de la columna, pongo estos dos dedos y a cada lado tengo un punto y otro. Y ese sería el 28 de vejiga. También, masajito en el 28 de vejiga. Seguimos. 36 de vejiga. Seguimos en el canal de vejiga. 36 de vejiga lo he puesto aquí. Estos serían los glúteos. Estos serían las piernas, ¿verdad? La persona está de espaldas. Este sería el pliegue, su glúteo, por debajo del glúteo, ¿verdad? Pues justo ahí está el 36 de vejiga. Masajito. El 40 de vejiga. El 40 de vejiga. El 40 de vejiga es muy fácil también de localizar. Y está aquí, en el hueco popliteo. Muchos me dicen, ¿qué es el hueco popliteo? Pues, bueno, detrás de la rodilla. En ese hueco que hay, si flexionáis la pierna, ese hueco que hay detrás es el hueco popliteo. Y el 40 de vejiga es un punto que se le llama el maestro de la zona lumbar. El maestro de la zona lumbar. Cualquier patología que tengamos a nivel de la zona lumbar, podemos trabajar ese punto. El hueco popliteo es una zona sensible. Igual duele, pero bueno, masajear lo más fuerte que podáis sin que llegue eso a generar un dolor fuerte. Pero es un punto muy importante. Bien. Bueno, deciros que el canal de vejiga, aparte de pasar por toda la espalda, de arriba a abajo, luego va bajando también por el glúteo, por la cara posterior de la pierna, por lo tanto pasa por el 36 de vejiga, pasa por el 40 de vejiga, sigue por los gemelos, ahora vamos a ver el 58 de vejiga, luego vemos el 60. El canal de vejiga baja por la parte posterior de la pierna, gemelos, y aquí tenemos los gemelos, uno y dos. La persona está mirando, la tenemos de espaldas. La otra pierna estaría aquí, ¿verdad? Esta sería su pierna derecha. Pues el canal de vejiga pasaría por aquí, por los gemelos. Entonces, si vemos dónde se unen los dos músculos, los dos músculos que se unen aquí, lo que vamos a hacer es bajar un poquito, ¿cuánto? Al ancho de un pulgar. El ancho de un pulgar. El pulgar lo ponemos debajo de donde se cruzan los gemelos, y entonces esto de aquí sería el ancho de un pulgar hacia abajo. Y luego el ancho de un pulgar hacia afuera. Y ese es el 58 de vejiga. El 58 de vejiga se le llama punto lo. Y lo que va a hacer es, porque si tenemos ciática, normalmente va a haber una plenitud en todo ese canal energético, ¿verdad? Va a estar pletórico, va a estar lleno de energía. En medicina china decimos que el dolor es igual a un estancamiento de energía. Hay dolor porque la energía se ha estancado, se ha acumulado, y por lo tanto duele. Estamos hablando energéticamente, ¿eh? Entonces el punto lo lo que va a hacer es drenar toda esa cantidad de energía que hay acumulada ahí, en ese canal, va a drenarlo a través del punto lo. Por eso es importante ese punto. Y ahora sí que vamos con el 60 de vejiga, que también es un punto muy importante. Y el 60 de vejiga está, si este es el pie, es la cara externa del pie, ¿eh? Este sería el maleolo, el tobillo externo. El tobillo externo. Y aquí estaría el tendón de Aquiles. Pues justo entre el maleolo y el tendón de Aquiles, ese hueco que hay, ese sería el 60 de vejiga, ¿eh? Como veis, hemos estructurado todo el planteamiento desde puntos de la vejiga, ¿verdad? El primero hacía referencia a riñón, el segundo trataba la vejiga, y los demás ya son todos puntos del canal de la vejiga, que es el que pasa, acordaros, por toda la pierna, ¿eh? Por donde está el nervio ciático también. Bueno, espero que lo hayáis entendido, tenéis también las fotos. Y bueno, nos vemos en una nueva toma. Espero vuestros comentarios, likes. Me gustaría que compartieseis el vídeo si os ha gustado. Y bueno, no os entretengo más. Nos vemos en una próxima toma. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!